buenas hombre quien está por aquí ya pues qué pasa gente estamos aquí en la charla número 12 hoy tenemos a josep maría grau un profesor mío de cuando estuve un ex profesor mío de cuando estuve en el grado superior de audiovisuales por aquí hay gente que lo que lo conoce un poquito y bueno pues nada sólo deciros qué grau daban asignatura el crédito que más nos estallaba la cabeza a todos en el que íbamos ahí a pasárnoslo bien y luego venía grabó y nos rompía la cabeza y los moldes con sus cosas técnicas pero sí que es decir que todo eso que en su día me sonaba a chino y no entendía de dónde venía cuando he hecho otros cursos más avanzados o más de cine o más con especificaciones más de cámara y todo cuando empezaban a salir cosas decía joder si esto me lo decía sabes o sea que al final sí que me servía arnavo 815 dice grande josep maría creo que este viene ya te están empezando a saludar ahora daré paso a josep maría bueno grau yo lo voy a llamar grau porque siempre lo he llamado grau o sea me sale casi más fácil pues eso todas las cosas que él me explicaba y que en ese momento me explotaba la cabeza y decía pero esto porque estas cosas yo quiero grabar solo y montar y cosas así pues luego vi al final y al cabo que está bien aprenderlas yo soy bastante malo en cuanto a tecnicismos sé que sé para explicarlo sé cómo funcionan pero me cuesta bastante explicarlos el porqué o cosas más técnicas de lo que es el interior de las cámaras y bueno la verdad que le pedí que viniera a la charla y accedió lo que pasa que había que encontrar el momento y la verdad que me que para mí es todo un placer tenerlo porque lo respeto y mucho como profesor y como y como persona y como ya no tengo que hacerle más la pelota porque ya me aprobó en su día lo que voy a hacer es que se explique él un poco vale pues ya estás dentro grau probamos el audio puedes saludar a ver hola hola buenas tardes si vale se te oye si alguien está por ahí a no espera que me ha faltado una cosa ahora sí ahora ya se te ve si alguien me puede decir por ahí que todo funciona bien pues lo agradecería también nos ha dicho arnau urv vives todo ok estudié el bachillerato social para no hacer física y empiezo el ciclo con física acústica cabrón que no insultes este es xavier furnós vale pues aquí tienes a los haters bienvenidos los haters también ya le he dicho van a entrar haters y ha dicho que entren si tienen cojones así que bueno aquí tenéis a grau bueno y lo tengo yo en verdad porque yo voy a ser el que le va a hacer las preguntas pero vamos a contestar preguntas que les hagáis vosotros y nada pues ya has visto mi breve explicación que pues eso que ya no tengo que hacer más la pelota no 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 es necesario ni mucho menos nada un placer yo cuando me me propusiste la posibilidad de hablar de organizar esta charla yo por mí encantado o sea el placer es es mutuo no y y tampoco te voy a hacer mucho la pelota pero es estas iniciativas molan están muy chulas vale están muy chulas y bueno los haters entre comillas que están entrando haters he dicho con mucho cariño porque veo aquí al arnau al xavi y al varón con b son gente que los aprecio los aprecio mucho nada voy a hacer una un poco de presentación de mi presentación cortita de quién soy yo que me dedico y porque estamos aquí un poquito y luego si te parece iván vamos haciendo un poco el la charla un poquito más de toma y daca de cuestiones que quieras preguntarme y que yo en mi justa medida buenamente pueda pueda responder bueno ya los dicho tú yo soy yo soy maría grau me dedico a la docencia desde hace 19 años que empecé a en la docencia en la formación profesional y a nivel universitario pues hará unos 15 16 años más o menos vale mi perfil a nivel académico de estudios yo vengo de ingeniería de telecos y electrónica siempre en la en la vertiente de imagen y sonido y hice el doctorado en antropología y comunicación y lo empecé hace bastantes años pero lo terminé bueno me doctoré en el 2000 2018 no sé si la primera pregunta y comentaba si por vocación el tema de la primera pregunta era un poco los estudios que impartías y si te venían por vocación o al final había sido vale ok yo me dedico ya bueno lo que comentábamos no la docencia en la fp sobre todo en la vertiente de tecnología audiovisual los sistemas técnicos los documentados pero bueno en el centro donde trabajo desde el 2003 es el instituto premartel y estoy en la universidad rovira rovira virgilio vale más que nada porque bueno estamos como un poco en el salón de casa no pero entiendo que este vídeo se va a compartir y habrá gente pues que no que no nos que no nos conozca como todo trabajo empieza un poco por casualidad es decir yo no tenía o no tenía una vocación de trabajar de docente pero sí que mi vocación respecto al audiovisual empieza de bastante chica entonces por casualidad finiquité estudios y me salió la oportunidad de trabajar en de docente en formación profesional de la en el ciclo de sonido esto fue en barcelona y resultó que que hablar de mi pasión o sea o de una de las cosas que más me motivan en desde ya te digo desde bien chiquito no que es el mundo de la imagen y del sonido pues bueno se ha trasladado se ha traducido en que mi trabajo es un poco un hobby no o sea es una es una pasión es una vocación y si a día de hoy puedo puedo decir que quizá arrancó por una casualidad y que a día de hoy bueno pues trabajar de lo mío es bajo mi punto de vista y en mi opinión es es un placer no porque explicar cosas que te molan y que y que te motivan y al mismo tiempo que demandan sobre todo el tema de la tecnología audiovisual que en 15 años ha dado un vuelco brutal que entiendo que durante la charla ya saldrá todo esto no la evolución y demás pues a día de hoy podríamos decir que es 100% una vocación no y que que me mola no y bueno y luego explicar trasladar estos conocimientos y ya como llevamos tantos años trabajando de esto y ahora vuelvo a lo que decía al principio charlas como esta pues hacen un poco de sentido tu trabajo y que cierres un poco el círculo de que gente que se ha formado mediante tus barreras o tus traspasos de conocimiento no estén ahora por aquí escuchando participando organizando eventos como este tipo y como es tu caso no y dando y trabajando en proyectos audiovisuales profesionales de primera línea entonces mola en definitiva sí vocacional podríamos decirlo no sé si me estoy enrollando mucho igual me puedes cortar no 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 que va que va yo no corto aquí lo que nos dice arnau que primero de cea que no sé lo que es cea tecnología ibas a futear verdad te dicen estos son unos cabrones no a ver primero de comunicación audiovisual tecnología y vais a putear no 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 a ver el no sé ahora voy a voy a explicar batallitas quizá ya un poco de no sé si es viejoven porque yo creo que estoy traspasando la la etapa de viejoven y como decía rubianes no estoy entrando en la serena madurez no putear no lo que pasa que bueno entiendo que también el emoticono del final ya lo dice con cierta ironía pero no en la universidad pero es que igual que en cualquier estudio post obligatorio no bajo mi punto de vista y ahora trasladándome cuando estudiaba yo la ingeniería la gente tiene que joder buscarse cierta autonomía no y aprender trabajando y no darlo todo mascado no entendemos que más que futear es intentar transmitir aquellos recursos aquellos instrumentos que en un futuro profesional y pensando en la gente que se licencia en comunicación audiovisual en el dos mil y pico tiene que tener adquiridos porque si hace 15 20 años quien se licenciaba en este tipo de titulación comunicación periodismo etcétera era muy 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 de letras en el 2021 esta división entre letras y ciencias es mucho más difusa el de letras tiene que conocer de tecnología porque independientemente de si estás haciendo comunicaciones de uso del periodismo etcétera tendrás que aprender a locutar editar por producir y distribuir contenido sobre todo pensando en redes y el técnico tiene que tener ciertas dotes de lenguaje de narrativa etcétera entonces más que putear es contextualizar sí que es cierto que y ahora hablo en él claro yo en la universidad imparto la asignatura de tecnología audiovisual y en el ciclo de realización de proyectos audiovisuales y espectáculos del instituto premartel no imparto desde hace muchos años asignatura de sistemas técnicos de proyectos audiovisuales y de espectáculos y sí que hay cierto paralelismo porque hay una estructura más o menos comuna pero hay bastante más profundidad por carga de horas y luego por un tema de de resultados de aprendizaje y de competencias profesionales que en el técnico de ciclo superior tiene que tener un background coño técnico no que para eso es un técnico superior más que el licenciado no que tiene un perfil pues como más humanístico más de letras y que estos recursos los tiene que tener pero no un nivel tan profundo como el el de el del técnico superior en definitiva en putear no es es intentar que que aprovechar las horas y que y que salgáis en la medida de lo posible con con los objetivos de la asignatura aprendidos al menos esta es nuestra nuestra intención y cierro lo que comentaba del comentario vejo uno y es que cuando hacíamos yo me acuerdo cuando hacíamos la ingeniería y demás había un nivel de dureza y de exigencia bastante bastante más bestia entre comillas que lo que nosotros transmitimos en la universidad por eso del puteo vale sí pero viene como a la siguiente pregunta que era así al estudiante le cuesta que yo también voy a poner un poco como la respuesta en eso que le ha dicho también al principio que que bueno no sé si también va por lo de putear que dice arnau a ver yo y yo te lo comenté a ti muchas veces que decía claro es que el nivel de los otros créditos me parece de un 4 para para mí en cambio cuando llega tu asignatura es que tengo que estudiar claro yo no quiero estudiar como quien dice sea o memorizar o aprender tantas cosas que me están viniendo como como para que me explote la cabeza pero luego como he reconocido todo eso en todos esos conocimientos me han servido después porque los he podido plasmar y los he visto en otros en otros momentos y a lo mejor quizá no sé si lo dices por eso arnau sí que a lo mejor la asignatura tu crédito o lo que tú tu formación era como más complicada dentro más dificultosa pero es que yo creo que si no lo hubiéramos tenido con lo otro yo siempre lo digo que yo he aprendido muchas cosas haciendo el grado superior pero como que me he quedado como muy plano en todo sabía muy poquito de todo sabía algo de todo pero muy poquito entonces he tenido que reforzarlo todo eso y creo que por ejemplo en la tuya pues ya sabíamos bastante reforzados bueno aquí y haciendo un poco de autocrítica siempre las cosas se pueden hacer mejor y cuesta sobre todo en un panorama cambiante tan bestia como 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 la tecnología audiovisual claro el currículum de la asignatura es uno que está establecido desde el año 2000 y x no y luego está la programación del módulo como lo planteas y ya te digo haciendo autocrítica siempre desde un punto de metodología docente siempre puedes siempre se puede hacer las cosas mejor pero en cuanto a contenido yo lo que intento hacer siempre es hacer un poco la radiografía del momento intentar rescatar aquellos puntos que creo que son interesantes siempre obviamente respetando el currículum pero incluso si hay alguna cosa que por ejemplo la evolución de internet el tema del internet de los datos el tema del big data o cositas que estoy explicando ahora seguramente cuando cuando estuvimos en las aulas que creo que iván tocaba hasta en el 2012 obviamente el internet de los datos el big data fake news y todo esto no existía no pues intento rescatarlo y introducirlo de alguna forma claro yo y teniendo en cuenta los límites yo podemos entender todos que el ciclo donde estamos nosotros es un punto de partida mediante el cual tú puedes ya enfrentarte más o menos al mercado laboral es decir tú ya puedes tener responsabilidades de trabajo y a partir de ahí cada uno puede tirar por su camino que luego ya hablaremos de si la especialización o no etcétera pero no sé yo intento ser exigente o intento dar aquellos con aquellos contenidos que yo creo que os pueden ser necesarios y obviamente siempre un alguna base que quizá lo se encuentre insulsa no o el tema de la electricidad en el caso vuestro o el tema de los debes que pueden los de la universidad siempre hablan de los decibelios y tal pero coño al final estás editando sonido y tienes que interpretar qué quiere decir menos 18 debes menos 6 etcétera y el tema de la electricidad la ley de ohm o cálculo de potencias y demás pues lo puedes encontrar un poco una hostia una agonía no pero luego cuando vas a meter focos quizá ahora con los leds no pase no pero cuando estábamos con lámparas incandescentes y demás pues el tema de las potencias tenía cierto sentido pero ya te digo la tecnología audiovisual es viva yo sé para que te hagas una idea estaba explicando hace 8 10 12 años la dualidad entre el cemos y el ccd hoy en día estoy hablando ya esto casi no entro porque casi casi todo estemos y tal y estamos entrando en parámetros más de grabar en rau que hace 10 12 años nos entraba porque era una cosa como muy muy lejana no entonces entender las curvas lo que entender qué quiere decir trabajar en rau etcétera pues es una cosa que ya la tenemos aquí porque el cine cada más cada vez más entra en las aulas no sé si me estoy explicando iván y sí 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 no aparte porque yo creo que cuando a mí me tocó un poco el la transición en esa del analógico al digital que bueno que ya estaba ya estaba metida pero en algunas créditos entraba mucho en el analógico en el analógico yo como y yo muchas veces esto lo comparo cuando yo digo que yo ya pasé por el analógico y me pasé al digital como que no quería volver a revivir otro analógico de otra cosa o sea que digo vale está guay que me pases por aquí por por el analógico pero yo ya he vivido una transición con con la música no quiero vivirla esta ya porque porque sí bueno a los datos bueno a lo que he visto me me remito que al final en un en un proceso analógico se queda obsoleto y en este pues está quedando porque sólo queda para para según qué cosas o según qué productos pero yo no quería que me que me machacaran con ese tema porque yo lo que quería es ver más lo que estás diciendo tú cómo iba a avanzar que que lo que habíamos tenido por aquí nos pregunta xavi furnos a ver cuál es la flexibilidad que hay en la docencia por parte de los profesores o el propio centro de enseñar eso que viene acotado acotado entre comillas por la generalidad y que suele quedar obsoleto con bastante velocidad sí sí el tema de la obsolescencia a nivel de currículum que se puede extrapolar a nivel de líneas editoriales el tema de la tecnología audiovisual es es un buenos vivimos tiempos líquidos no es un citando un poco al al bauman no para el tema de procesos del tiempo líquido no que todo cambia todo cambia y tal la flexibilidad es es bastante amplia es decir piensa que los currículums al final viene de un tema legislativo de regulación y y esto es un problema porque el tema burocrático va muy lento y si ya la tecnología audiovisual es exageradamente cambiante y en la burocracia es exageradamente lenta para que se pueda adaptar y en este sentido bueno existen grupos de trabajo que lo hablamos son los 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 docentes pero hay flexibilidad es decir como te diría que en una línea de un contenido me hable de alta definición por ponerte un ejemplo tonto que sólo me hable de definición estándar y alta definición pues bueno yo aquí lo ampliaré al 8k al 4k etcétera y seguramente de las normas pal y ntsc de televisión analógica ya no hablaré ya me plantaré a la tdt y en todo caso haré referencia de la norma pal o ntsc cuando habla de resolución ssd no sé si me explico es decir que al final también es un poco la la flexibilidad está y es un poco la voluntad de cada uno de 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 querer adaptarlo no y la voluntad y también la capacidad de 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 uno mismo es decir con el discurso con la lo que estoy os estoy soltando ahora en ningún momento quiero que entendáis que estoy a la última absolutamente en todo ni mucho menos porque es que es es una brutalidad es decir y eso y y ligándolo un poco con lo de la vocación del principio en cierta manera mola porque te hace estar un poco el candelero no y te hace estar un poco de indagar y tal y y yo en mi caso yo siempre cuando estoy con vosotros estoy con las orejas bien abiertas y con el cerebro procesando para aprender no incluso con gente que tengo que tengo en el aula es decir con eso y con eso tampoco quiero decir que las clases las hacen otros no es eso pero sí que como nuestro el tema audiovisual es adaptativo cambiante y demás ves ciertas dinámicas de gente más joven no porque pues bueno todo cambia y cambia muy rápido y que te hace que tú te empapes y que intentes no a moldarlo no tendencias y y a movidas pero bueno ya vi flexibilidad existe y la hay porque si no estaríamos dando contenidos anclados en el 2012 no o 2010 y no tendría ningún tipo de sentido y te lo he tenido que explicar algún alumno puede ser en cosas concretas sí y yo en este sentido no me escondo Javi Javier Barón sí cosas puntuales sí lo que pasa que a nivel es decir mira mi concepción del tema de la tecnología audiovisual siempre hay unos fundamentos y en este sentido creo que los tenemos bastante acotados por ejemplo en el tema del sonido no la parte de acústica básica microfonía etcétera que quizá el tema del sonido quizá es lo no ha dado un vuelco tan brusco como ha sido el tema el tema visual no pero sí que puede haber alguna cosa actual o alguna cosa de segmento concreto que se te escape y tú lo puntualices o lo tú nombres alguna cosa que no tengas el concepto bien atado o del todo bien desarrollado y alguien puntualice alguna cosa que te lo comentan y oye adelante la cuestión es la cuestión no sé cómo explicarlo es jugar con honestidad no es decir yo si hay alguna cosa que no la tengo del todo controlada o incluso alguna cosa que pueda desconocer se expone y sin más la cuestión es que la balanza cae más sobre las cosas controladas que sobre las cosas no controladas y llega un momento que no que tiene que haber un rol por parte de uno y un rol por parte de otro es decir por mi parte soy el formador el rol del alumno es aprender y a partir de aquí se tienen que generar sinergias y obviamente ni uno y hablo por mí no lo conoces absolutamente todo pero conoces lo suficientemente la materia como para que justifiques el porqué tú eres el formador no sé si con esto te estoy respondiendo sí pero bueno yo ahí le he pillado yo le he pillado grau con lo de twitch que no conoce nada de twitch y se lo voy a tener que explicar durante la charla ahí lo he pillado ahí no no y tanto de hecho a ver tengo tengo twitcheros en clase desde hace sí 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 streamers ahora se llaman sí 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 youtubers son los streamers sí sí pero claro no 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 lo no lo controlo porque es que tampoco no lo utilizo es como lo que hablábamos hace unos días iván yo este hace unas semanas me recertificado en en da vinci no por el hecho de tener de que la escuela esté certificada por con con el da vinci black magic y demás y desde hace un par de días que me estoy metiendo con el tema del color porque me mola mucho igual que ya os digo yo empecé dando clases de sonido meramente no y me metí luego en el tema de la imagen me mola mucho hacer fotos más que hacer vídeos a mí me mola más hacer fotos que hacer vídeos la edición pelada no me mola mucho pero el tema del color igual que cuando hacía revelado en raw y tal de imagen fija pues es una cosa que tenía un poco el gusanillo no y ahora me estoy metiendo o sea no no pero yo creo que al final es defender lo que uno controla exponer y a partir de aquí yo es que siempre estoy con el rollo este del eterno aprendiz y me pongo en mí como como primer ejemplo hablo hablo de mí no sé nadie tiene el control absoluto de todo el conocimiento pero en primera porque es imposible segundo en el en el tema audiovisual hostia hay muchos palos es decir tenemos el tema del sonido el tema de la fotografía el tema del vídeo el tema de la edición la postproducción todo el tema de pospo pura y dura no motion graphics etcétera etcétera el tema 3d programación de videojuegos y encima todo esto no hibrida no vamos hacia la inteligencia artificial la operación de cámara seguramente no será la misma ahora que de aquí 10 15 años haciendo una masterclass de davinci hace par de viernes un intensivo de cinco horas online la versión de de pago la la de el estudio ya tiene un identificador facial para categorizar planos pero es que ya no te dice qué planos tienen caras sino que te organiza diciéndote cuántos planos tienen una cara x no y esto es una anécdota pero bueno a partir de ahí se puede extrapolar en distintos palos no tema del big data también se mete por el tema audiovisual entonces mira justo ayer el tema del deepfake que entiendo que todos estáis ya ayer el polma carne y el beatle no sacó un videoclip cantando con beck y el videoclip era un big fake suyo de cuando era joven y hecho adrede no claro vamos a unas movidas y el tema audiovisual está aquí en medio no entonces se hibrida mucho el tema de la comunicación tecnología audiovisual informática y a saber dónde vamos a saber dónde vamos y a ver a vale vale dime dime no perdón no y al final se está bueno tecnificando tanto es si lo que pasa que javi tecnificar y luego distintas narrativas es que hay un cambio de hay una un incremento de tecnificación pero al mismo tiempo hay yo creo que nunca en la historia había había tenemos tanta gente produciendo contenido audiovisual es decir y fíjate que hay una paradoja se está tecnificando mucho pero mucha gente está trabajando de esto no entonces se está tecnificando pero es pero se está facilitando el uso de dispositivos audiovisual no sé si me estoy explicando que hace 25 30 años 20 quien operaba en cine no era una persona un rol muy muy marcado y hoy en día producciones cinematográficas de calidad se pueden hacer relativamente más fácilmente que hace 25 no no y de ahí viene un poco también las otra pregunta que tenía que cómo había cambiado por ejemplo de cuando yo estudiaba creo que hacen 10 años o algo así las infraestructuras y los medios que teníamos allí en ese momento como habrán quiero que me digas la evolución que ha tenido pues claro que eso creo que estará limitado y si también era un poco como que a los chavales al haber este tipo de de como más abanico más amplio en toda en todo el mundo audiovisual si se había convertido porque yo también lo hablaba mucho con un colega mío como hace 10 años o así le dio a la gente por ser disc jockey luego también había una época que querían ser todos diseñadores gráficos pasaron por muchos estudiar cine y ahora quiere ser el streamer o sea si era un poco si era un poco de moda había como un poco de moda de estudiar en su día es estudiar esto y el cambio que habían tenido las infraestructuras con todo el cambio de la tecnología de cuando estudiábamos nosotros o lo que hay ahora a lo que es lo que te puedes encontrar ahora antes andábamos locos me acuerdo en nuestra clase que todo el mundo quería tener en la canon 5d que íbamos locos y ahora no sé qué están pensando a la gente que está allí si bueno la 5d todavía están está utilizándose no pero sí que es cierto que claro aquí hay dos cosas una es ya no te digo la vocación sino aquello que está de moda y que dice hostia me mola y quiero hacer esto no como puede ser es o día a día de hoy de streamer como hace 15 años quizá te encontrabas con gente que yo quiero ser director de cine o yo quiero ser operador de cámara no bueno quizá operador de cámara no era tan vistoso no o guionista o director no porque era aquello que la ilusión de uno viendo ciertas pelis de te lleva a pensar no claro el tema del streamer a día de hoy desde los niños bien chiquitos hasta adolescentes y demás tema de las redes es es brutal no y de hecho la gente no los los chavales jóvenes bueno incluso y no tan jóvenes ya prácticamente no consumimos tele teleconvencional entonces la primera parte de lo que tú preguntabas es yo creo que es un tema no de modas pero o sí de cierta tendencia porque luego como en todo hay un trabajo no hay hay una faena previa tiene que preparar tienes que generar mucho contenido hay una narrativa y un lenguaje para el streamer es decir si asistís a sesiones de de masterclasses de cómo el streamer se prepara sus contenidos pues como en todo hay una narrativa hay un ritmo hay un trabajo previo y hay mucha faena hay un equipo detrás no qué pasa el chaval joven ve el primer input que es el trabajo montado y a priori como bueno pero es que es esto pasa con cualquier ámbito del arte o de o de sí de creación artística no cuando tú ves una banda y bueno si tú ves tú vienes de del tema del di joque que los nombrado antes no cuando hiper fluida no igual que yo cuando cuando a mí me mola también mucho el mundo de la música no cuando ves un concierto de jazz o o de música clásica y discoño que bien tocado que fácil no que cuando cuando ves que una cosa es tan fácil es cuando realmente hay una complejidad de atrás no entonces yo entiendo que los chavales no sé se queden un poco en con estos referentes porque es lo que tienen a día de vale entonces bueno esto cambiará de aquí cinco o diez años quizá los streamers tendrán tendrán otro nombre vete tú a saber cómo cómo irá evolucionando todo esto vale y tendremos otros referentes vale es mi opinión y luego en cuanto a tecnologías si ha cambiado ha cambiado obviamente nosotros a nivel de inversiones cambiamos el control técnico y el y todo el equipo de cámaras de plató hará unos tres cuatro años más o menos tenemos que cadenas de cámara nativas en 4k con tecnología de black magic y hemos bueno tenemos una una fs 5 que es una cámara de cine digital de gama de gama chiquita una c100 mark 1 que la compramos después de que saliera estudiaban y una la black magic ursa mini en 4k vale claro todo esto con con esto te realza a nivel cualitativo el producto final pero esto es posible adquirirlo porque el precio de estos productos ha bajado tirarte hace ocho o nueve años atrás claro en el 2012 creo que compramos a 5 de marzo en el 24 72.8 eso a día de hace nueve diez años era una cámara que daba un muy buen rendimiento por el precio que tenía si querías algo similar tenías que para pagar tres cuatro veces más a día de hoy tienes opciones relativamente baratas entre comillas y que te dará un rendimiento muy bueno y incluso no sólo era el tema de la adquisición de los brutos no era era todo el flow la 5 de mark 2 te trabajaba con un h264 muy apretadito pero bueno para el tipo de producciones que hacíamos nosotros pues bueno podías hacer algunas cosas y tenías el producto acabado pero claro si imagínate que hubiéramos optado por una red one del momento que valía yo que sé 20 mil euros que es una burrada pero imagínate claro tú grabas con ese raw como lo mueves no como andas a día de hoy es que no sólo es el equipo tienes todo el workflow que con una máquina mediana y con un software gratuito como puede ser da vinci también tenemos que tenemos la suite de adobe y el final cut con con licencias gestionadas por por educación entonces pero bueno imagínate no tenemos estas licencias yo trabajo con el raw de black magic o con un o con una imagen procesada pero con ese log 3 y tienes un workflow bastante chulo desde la captación la captura y con medios que hace 10 años hubieran valido 3 y 4 veces más entonces al final es un tema de de que los costes tiran tiran para abajo y esto hace que haya mucha más gente aunque esté todo mucho más significado que se acerque y luego está todo el tema de la internet y es que son los chavales son súper visuales es decir el contenido de audio visual desde los streamers hasta los tiktokers etcétera no el chaval desde bien pequeñito día de hoy ya tiene el audio visual adquirido y ya no te digo con el tema de las plataformas o sea tenemos los videoclubs en casa no entonces claro la gente se empapa de muchísimo contenido me ha hecho pues estoy metiendo bueno una 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 pregunta la contestamos la de la de arnau que si en gran medida tú crees que que la gente que yo voy siempre tiro un poco más para este rollo del cine si se sabe de cine si ves que la gente que entra yo por ejemplo no era muy cine filo hasta hacer el el grado superior creo que era porque como estaba bastante metido en la música y me acaparaba mucho tiempo la música no le daba o sea el tiempo normal de ver películas pero tampoco entrar mucho creo fue a partir de ahí pero cómo ves tú la gente que entra así pues yo creo que nos encontramos con extremos es decir te encuentras con gente súper cultivada y gente que aunque haya consumido mucho audiovisual no tiene cultura audiovisual también aquí hay otra paradoja es decir te encuentras con gente que es la wikipedia del cine o que tiene muchos referentes muchísimos y te encuentras con gente que no y esto es chocante y de hecho hablo sobre todo pensando en el ciclo formativo porque claro con el tema de la universidad no tengo tanto seguimiento del personal me explico pero claro con la gente del ciclo estoy muchas horas con ellos entonces me encuentro o al menos bajo mi punto de vista con estos dos tipos gente que tiene mucha cultura audiovisual que es puntual no es la gran masa y luego en mayoría hay mucha gente que aunque consuma mucho audiovisual aunque produzca mucho audiovisual no tiene un bagaje no tiene referentes audiovisuales atrás y esto sopta entiendo entiendo también que claro bueno o lo entiendo o no lo entiendo te iba a decir porque esto quizás en la escuela o en el instituto antes de hacer el ciclo no no lo han no lo han recibido pero al mismo tiempo me estoy contradiciendo yo mismo porque si es una cosa que te mola ¿no? tienes curiosidad indagas y en este sentido hay mucha gente que no que no indaga y yo creo que también es un problema que no que vamos muy deprisa haciendo las cosas ¿sabes? ya que se consume la gente sí tío es todo la gente quiere vídeo y quiere ver quiere clicar y ver el siguiente y consumirlo y consumirlo y no se para a mirar ni siquiera lo que ha visto y no no reconoce exacto exacto y perdona Didi que te he cortado te voy a contar una cosa porque ya la dije en un directo y me dio como un poco no sé un poco de rabia o sea como lo que dices tú de indagar en un grupo que teníamos de así de whatsapp por gente que se llamaba técnicos audiovisuales ¿vale? en la que había gente del mundillo que unos habían pasado por el grado otros por bueno bastante éramos bastante gente les pregunté en la última en la última película esta de de esta de los de la esta de los zombies que no me acuerdo ni como se llama la del ¿cuál de cuál de ellas? esta que salió por Netflix ah sí la producida de Netflix no sé cómo se llama pero sí creo que era el director y el director de fotografía es el mismo el Zack Snyder ¿puede ser? vale bueno había había un 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 tecnicismo que era en la película que era el ejército de los muertos ese Xavi bueno había un el look que tenía técnicamente la película se veía como todo muy muy fuera de foco muy desenfocado pero exagerado ¿sabes? pero mucho también en exteriores y todo entonces les hice como la pregunta a ver por dónde los pillaba para ver si iban a indagar y les pregunté oye ¿por qué creéis que este efecto técnico aparte de querer crearlo el director de fotografía digo ¿por qué creéis que es tan tan exagerado? o sea como el hecho de que era tan fácil como ir a mirar con qué se había grabado ¿sabes? para resolver el problema de por qué era tan exagerado pues nadie me supo decir por qué era o sea me tiraban cosas que decía vale sí pero tampoco es eso y lo único que era es ir a mirar con qué cámara se había hecho y con qué objetivo y tendrías la solución pero como que no o sea a lo mejor es porque me pasa a mí pero yo cada película que me gusta lo primero que hago es ir a mirar con qué se ha grabado y en una película que se ve o sea que el look vamos a llamarlo tan intencionado tan técnico y tan exagerado joder lo primero que hice es ir a mirar con qué se había grabado para tener esa que a mí me parece horroroso pero o sea a mí sí que me gusta es lo que dices tú a mí me gusta indagar en sí y luego cuando planteas películas yo que sé de hace 20 25 años la gente joven lo ve como que sí que hace de 20 25 años pero son referencias cinematográficas y hablando de cine al uso pero lo podíamos trasladar a cualquier disciplina audiovisual videoclips lo que tú quieras pero que se le plantas o hablas del Drácula de Cópola o hablas de Matrix y ya no te digo clásicos de los 50 60 etc pero lo ven como muy lejos entonces cuesta y aquí comentaba el Fornos que es mucho más habitual que tenga como cultura visual contenido propio de redes sí 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 pero yo que sé contenido audiovisual actual de plataformas yo que sé WandaVision si cuando se simula por poner un ejemplo de cuestiones narrativas o técnico narrativas imaginamos la sitcom de los años 50 o 60 con el 4-3 blanco y negro etc ¿de dónde viene todo esto? ¿qué referencias hubo? etc por decir algo si te mola el tema audiovisual pues intentas buscar cierta explicación de por qué se construye cierto relato claro lo que comentas tú Iván está claro tú estás muy metido en el tema y vamos a indagar qué modelo qué lenta etc pero quien no quizá no va a buscar el modelo concreto pero sí buscar ciertas referencias yo que sé cuando viendo yo que sé a mí me mola mucho un realizador de videoclips que es el Anton Corbyn que es un un tío que es holandés fotógrafo y resultó y eso hace en el 2006 me compré ciertos recopilatorios de de realizadores de videoclips y resultó que cuando me compré el de este hombre resultó que los videoclips que había hecho él que a mí ya me gustaban mucho cuando los iba sacando pero no sabía que estaban hechos por él resultó que estaban hechos por la misma persona y a partir de ahí indagas que trabajaba mucho con el ISO con el blanco y negro granulado entonces coño pues cierto trabajo de eso de paciencia de remirar las cosas revisitar ciertas pelis revisitar ciertas series de seguir empapándote pero es que ya te digo a mí me pasa con el cine me pasa con la música yo el disintegration de The Cure creo que desde los 13 años hasta ahora yo no sé si no la he escuchado 200 veces no la he escuchado ninguna y me pasa con los cómics no sé es decir y las relecturas o las segundas visitas y sobre todo me pasa con los cómics muchísimo los disfruto mucho más es decir y no sé supongo será por el tipo de la lectura que igual demanda más pausa el análisis de las viñetas un poco el recorrido pero cuando hago una segunda lectura que ya sé de qué va y sé cómo va a acabar es cuando más disfruto el cómic eso ya es fricada mía no entiendo bueno cada uno con sus fricadas es que yo no entiendo o sea las películas me dicen ¿cómo ves una película más de una vez? no es que no vea una película más de una vez es que las películas que me gustan cada seis meses las vuelvo a ver y muchas veces no sé qué ver y digo voy a ver esta nueva pero digo no no voy a volver otra que ya sé que me gusta porque la quiero volver a ver porque quiero volver a ver cosas que a lo mejor no bueno pero tengo la pregunta de seguir formándose pero es que tú ya me has contestado tú mismo sigues formándote o sea es que esto es una evolución de no parar hay que seguir ya sea en cualquier en cualquier rol o lo que decías tú en cualquier especificación del audiovisual hay que seguir formándose porque esto mañana ha cambiado sí, sí y claro y podíamos hablar de claro en mi caso yo entiendo para una formación ciertamente transversal ¿no? o aprender y ver un poco cómo funcionan las cosas de manera ciertamente transversal por mi trabajo para intentar que mi discurso sea lo lo más útil posible para la gente que esté sentada en el aula ¿no? pero para un profesional la especialización y la actualización a día de hoy es más necesaria que nunca y ya te digo para el profesional docente la actualización es necesaria y ya te digo no solamente para doctrina que mal suena esto para contenidos técnicos la narrativa está cambiando o sea desde la chorrada del vídeo vertical o el formato más cuadrado que esto te cambia la regla de composición te cambia la dirección de arte al consumo audiovisual por pantalla pequeña que te cambia desde el diseño de producción te cambia el hecho de que un contenido lo tengas que consumir desde un móvil a una pantalla enorme porque un plano muy complicado de objetos por pantalla pequeña bajo mi punto de vista nos perdemos y se pierden se pierden cosas que no entonces es que la disciplina audiovisual todos debemos estar bueno bajo mi punto de vista estar un poco actualizándonos y obviamente para un profesional que se determinado tipo de faena o de rol dentro de de la producción o de la creación de contenidos audiovisuales todavía más los vídeos corporativos hace 15 años se entregaban en un DVD y hoy son stories de Instagram entonces todos debemos estar un poco al día y es una locura a veces es un agobio si es un caos pero dentro del caos tenemos que buscar el el orden dentro de este cambio permanente tenemos que buscar un cierto orden y en cierta medida también o sea yo entiendo que también llega un punto que tú ya estás a un nivel de conocimientos o a un nivel profesional que tú ya tienes tus 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 roles o encargos más o menos definidos y a partir de aquí evolucionas no siempre es un un empezar no querer abarcar de todo también o sea ya tienes que tirar porque porque si no te acabarías volviendo loco o sea no puedes o sea más enfocado a lo que tú quieras a lo que tú quieras plasmar porque si no todo y que uno mismo ya va adquiriendo ya vas construyendo tu propio edificio y cuando vas ya vas a hacer pues eso masterclases de especialización en tal ya no vas a cómo se opera con una cámara de no sé qué esto ya lo tienes adquirido ¿sabes? vale vamos a meternos aquí en un tema un poquito más complicado haz de luz haz de luz que si no no se te va a ver un poco más así más complicado que lo hablé con Mireia que se pasó por aquí también hablándonos un poco de producción y es el tema de de que yo me he encontrado ahora no me acuerdo cuando yo estuve en clase el porcentaje de chicas y chicos que éramos pero por ejemplo me lo he encontrado en casi todos los cursos que he estado normalmente la mayoría eran chicas tanto de color como de dirección de fotografía y en varios cursos que he estado me he encontrado que si no era 50-50 era la mayoría de chicas también ella me dijo que a lo mejor era por por el ámbito que me movía por la gente que conocía que al final cuando yo iba a trabajar cuando yo trabajaba con alguien cuando yo me encontraba gente en la realización de por ejemplo de Euroliga cuando yo me encontraba en rodajes de otro tipo tenía como muy o sea veía que las chicas aparte de ser minoritarias estaban como muy encasilladas en según que roles fueran de producción de ayudantes de producción imagino que en montaje y edición habrán más pero claro no las veía en ese momento pero sé que que hay mucha gente joven que que he visto en cursos que tiene un montón de conocimientos y que seguramente esto a la larga se vaya como igualando porque es lo que creo yo que se va a igualar pero sí que es verdad que veo bastante porcentaje bajo por ejemplo en según que roles o sea por ejemplo filmmaker que podría llamar yo y que hay muchos colegas de los que están por aquí hacen el trabajo parecido al mío o o o igual el no veo a chicas haciéndolo a ver a nivel de aula te puedo hablar más que tenemos un 50-50 pero también quizá por el tipo de ciclo que nosotros impartimos no te sabría decir yo cuando empecé ya te digo empecé dando clases de sonido de hecho yo me metí sobre todo en el tema audiovisual por el tema del audio y la música y sí que en el ciclo de sonido había más había más chicos que chicas pero y a nivel laboral pues quizá sí en en bolos de desplegamiento técnico claro ahora no te puedo hablar de donde he visitado algún bolo de alguna realización televisiva y demás los operadores de cámara y tal quizá sí que hay un número mayor de chicos pero en productoras de publicidad que han venido por el complexo educativo y demás hay un hay un número elevado de de chicas no 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 te sabría podría sacar no no puedo darte conclusiones al respecto vale tampoco quiero opinar o ni puedo sobre sobre una posible discriminación de género y demás y más en un no sé en un gremio o en un sector laboral o profesional audiovisual que a priori somos abiertos de mente ¿no? en este sentido no no sé yo creo que desde el punto de vista de aula aquí sí que podría más o menos opinar en en lo que es la realización audiovisual hay más o menos un 50% de de chicos chicas ¿vale? y en el tema profesional pues entiendo que quizá por el tipo de perfil pueda puede haber más afinidad en los chicos que en las chicas no sé pero no no podría hablar muy no no sí cuando hablé con Mireia también que a lo mejor era mi percepción y también ella me dijo que a lo mejor era por el ámbito donde yo me movía que ella sí que conocía muchas chicas pero bueno yo creo que conozco a bastante gente y conozco a muchas chicas que hacen cosas en Barcelona muy guays y que están metidas en muchos rodajes y eso pero creo que la balanza como que aún no está es mi percepción lo que me llevaba a encontrar pero yo tampoco veo nada de discriminación ni nada o sea porque a lo mejor yo lo que quizá pueda haber cierta afinidad o animadversión por según qué tipo de perfiles pero pero más allá que de esto no te sabía decir vale vale bueno pues dejamos ahí ese corramos un tupido velo en ese tema y nos vamos a vale esta sí que si la hemos hablado un poquito antes y hace poco que me llegó siempre digo la misma pero bueno es la que me llegó a mí me llegó una oferta de trabajo para un una empresa de cosmética en la que pedían saber de After Effects editar con Premiere saber grabar subir historias a Instagram TikTok tener un poco de nociones de Twitch y o sea una empresa que yo sé que hay bastantes que ya tienen en su tienen un perfil creado en su una empresa muy fresh ¿verdad? pues no sé cuál era la verdad ni me acuerdo pero quiero decirte que hay empresas o sea como cuando yo acabé el grado tenía la opción como si dijéramos o la opción más viable que era entrar en alguna televisión local o irme a hacer bodas directamente como que ahora hay la opción de alguien que acabe el grado por ejemplo un chaval de no sé 20, 21, 22 años hay como un perfil creado en muchas empresas en las que puede empezar en el mundo audiovisual sin tener que buscarse otra cosa o compaginarlo de tener un perfil en la empresa pues sería creador de vídeos para esta empresa ya sea de Colonial de Palmética o de lo que sea en la que por lo menos voy a estar trabajando de temas audiovisuales voy a tener que estar allí haciendo cosas solo de la empresa pero voy a grabar voy a editar voy a subir cosas a redes y como que hay un perfil creado para que por ejemplo no lo sé yo cuando salí como que no había un perfil creado sino era más televisivo o bodas y bautizos como que lo tienen un perfil perdona perdona bueno quiero decir que eso que tienen como como una salida que como que hay muchas empresas que ya tienen ese perfil y sobre todo que para empezar puede ir muy bien porque a lo mejor hasta que no consigues clientes o te puedes hacer autónomo o te metes en una empresa así más grande a hacer trabajos ya audiovisuales tienes ese camino entre comillas fácil de entrar ya al mundo audiovisual sí sí entiendo que te refieres que dentro de las empresas ya existe el rol del creador de contenidos y que años antes se subcontrataba o tenías una empresa que te pasaba la cultura por los contenidos va por ahí ¿verdad? sí sí puede ser sí es una ventaja y entiendo que todo se resuma el hecho de que los recursos técnicos sean más más económicos y no haga falta un desplegamiento un desplegamiento tan grande como hacía falta años antes para crear contenido y luego tienes el tema de la distribución que son redes pues sí tienes una una ventana o se se crea una una opción de oportunidad de trabajo para futuros creadores pero bueno la gente tiene que estar motivada y tiene que tiene que estar preparada fíjate que lo que comentabas de la oferta era un perfil muy polivalente es decir tienes que saber editar tienes que saber post producir tienes que saber grabar y yo no sé si esto en un perfil junior o de recién titulación no sé si me explico ¿no? sí 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 pero bueno también es como como una de las de las preguntas que tengo después que es mucho de que piden roles de que al final tienes que saber de todo claro entrar ahí pues lo que dices tú con un perfil junior a lo mejor no nos no sabe como te decía yo que a lo mejor es como el conocimiento es bastante plano en todo pero bueno es es como una opción de ir aprendiendo cosillas y de ir trabajando está claro está claro está claro mira lo dice Arnaud al final las empresas no audiovisuales quieren un bueno está en catalán pero lo traduzco por si a veces lo vean gente en castellano quieren un todo en uno mientras que el mundo se especializa cada vez más lo traduzco porque luego como tengo algunos seguidores que son de latinoamérica y eso y a lo mejor luego lo ven resumido prefiero soy como el grau al revés el grau traducida del castellano al catalán directamente y yo lo traduzco al revés pero bueno lo hago básicamente por eso porque luego a lo mejor lo escucha bien y no la pregunta está ahí pero yo por lo menos intento traducirla y tal bueno vale mira pues ahora vamos a ir un poco ya como si estamos ya como en mitad de más o menos la mitad de lo que es la charla llevamos una hora una hora más o menos y ahora quiero hacer así un poco más más bueno primero la vamos a hacer esta ya me la has dicho las referencias que tienen ellos entonces quiero las referencias que tienes tú porque claro la pregunta es si tienen ellos si tienen muchas referencias de películas series directores influencers y como que la hemos hablado antes diciendo que había mucha gente por ejemplo Chavi lo decía que se influenzaban por lo que veían en redes sociales y que había mucha gente que tenía como un perfil que ya sabía mucho mucho de cine o tenía como una base y que eran o sea que sabían mucho pero había otra gente que como a él que le gustaba pero que no tenía ni idea o que no se empapaba con lo que veía pero prefiero que me digas las tuyas que referencias así de o sea así más personal es complicado yo tampoco soy un no te creas tú que sea un erudito del cine pero pero si hay películas ¿qué quieres que te hable? ¿de cine? ¿series de tele? bueno luego hay luego hay o sea luego es la pregunta trampa porque luego la pregunta trampa es que solo me puedes decir una o sea ahora que me digas un poco en conjunto por dónde tirarías o por las referencias que te gustan a ti en el mundo audiovisual sí pero puedes decir pues me han hablado de todo por ejemplo me hablan de publicidad otra gente me ha hablado de bodas otra gente me ha hablado de videoclips y bueno ahora me he perdido te he perdido Iván al final sí es que no sé por qué está fallando un poco a veces el audio contigo también me pasa te digo que es más un poco en general de qué influencias son para ti o sea por en cuanto película directores vale más personal más tuyo sí sí a ver en cuanto a realizadores o directores de cine pues tiro un poco de clásicos o sea trabajos que de Scorsese Kubrick o Clint Eastwood son pelis yo que sé sin perdón son de aquellas pelis que no sé cuántas veces he visto o o Gran Torino o Gutiérrez uno de los nuestros Coppola también ¿no? antes hablaba de Drácula de Coppola la trilogía del Padrino y demás son pelis que están contenido universal ¿no? David Lynch para según para según qué épocas del año es como Tim Burton también otro referente ¿no? Sleepy Hollow Halloween ¿no? por la castañada porque son como pelis de invierno Sleepy Hollow no sé cuántas veces la he visto y aunque hay cine actual que también bueno al cine actual aluciné mucho con Hereditary no recuerdo el realizador pero que y es del 2018 esta peli es peli de terror pero hostia ya sé esa referencia pero espérate un momento porque vi la que ha hecho después Mitch Omar no me no me moló nada vaya coñazo me lo dijo bueno si está por aquí si lo vuelve me lo dijo mire mire ella la vi el otro día discutimos por Twitter con hostia puta vaya la acabé obligado y que al principio me gustó pero luego dije me explota la cabeza si porque no no hay historia es como es como yo creo que es como un ensayo de como hacer horror en luz día ¿no? si 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 y con todo a la vista y y a nivel efectista hay cosas que son muy chulas pero hostia no 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 hay relato no hay historia y alguno me puede decir y en la matanza de Texas que historia hay allí no pues tampoco la hay mucho pero tú ya sabes que vas a ver un slasher y que hay uno muy malo muy malo que tienen que escapar ¿no? en cambio en Midsommar no sé me desconcertó un poco y en cambio en Hereditary vi un no sé un rollo de hacer cine clásico con yo que sé la semilla del diablo el exorcista y demás ¿no? con efectos de montaje sin muchos efectos visuales y y que en ciertos instantes me generó mucha intranquilidad que eso es una cosa que valoro cuando veo terror ¿no? que igual que me pasó un poco con la con la rec la primera rec del Jaume Balagueró ¿no? que estaba viendo eso y me generaba una 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 intranquilidad que al final es lo que se busca cuando estás buscando este tipo de contenido ¿no? porque si no si cuando estás al menos me pasa a mí y con la edad todavía lo acuso más cuando estoy viendo algo que me ya me remonto a algo que esto ya me lo han explicado ya lo he visto ya ya desconecto ¿no? en cambio con el Editary joder me me funcionó muy bien ¿no? entonces un poco eh referencias a nivel de realizadores estos pero ya te digo voy picando de aquí de allá eh estuve viendo Invencible que es la serie del Prime esta de animación me gustó mucho eh perdona que me ría pero es que Xavi ha dicho dice la Mire que menos Marcos aprecia que si no que la tiene aquí al lado yo la siento Mire pero yo la vi porque me lo dijiste tú y la vi hace dos días y y es que es que es que no pude no pude hay una cosa que me gusta pero que tampoco me flipa mucho que es el color y al principio me enganchó un poco la historia pero porque pero luego luego dije madre estamos a lo de siempre cuando vanagloriamos una ficción meramente por aspectos técnicos es que la historia falla ¿sabes? o sea a mí me pasa por ejemplo con Blade Runner 2049 que me flipa que me flipa la película porque es que me la puedo poner con los cascos e ir mirando de vez en cuando los planos y escucharla pero claro como historia comparado con la con la antigua no tiene nada sí sí pero que me flipa verla pero al final es lo que dices es que podría estar viendo un videoclip con música y con imágenes es un es eso ¿no? entonces bueno pero ya te digo voy picando ya a nivel de series aquí estamos ahora vamos a entrar mi referencia claro aquí viendo un poco los vídeos que de las charlas vuestras y demás al final yo tengo he hecho como un esquema mental ¿no? de aquel contenido audiovisual que realmente lo he flipado y vuelvo ¿no? a él y lo revisión lo revisito y demás y luego contenido audiovisual que lo he flipado y ya está y ahí se queda y en cuanto a pelis lo que ya te he citado ¿no? Padrino o eh las pelis de 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 Clint Eastwood sin perdón etcétera son pelis que siempre tengo ahí de vez en cuando caen y en cuanto a series yo creo que para mí para mí o sea hablo a mí a título personal tengo Lost que está ahí ¿no? siempre y de bueno ahora hace años que no la revisito creo que la he visto tres veces me cago a rabo ¿puedes poder ver el directo un momento? a ver ¿qué dicen aquí? el Fornos es un hater de Lost mi imagen mi imagen ah coño vale vale así la iniciativa de arma el cisne ¿no? es esto este es el hombre por el que por el que yo me flipé con Lost por el que me flipé con las series y y bueno y para mí mi referente como serie es Lost lo he dicho muchas veces que no tiene nada que ver con lo que me gusta a mí el final de Lost es una estafa puede ser yo siempre digo lo mismo el final de Lost puede ser la estafa que quieras pero las tres primeras temporadas si la hubieran acabado como les hubiera dado la gana me sobraba como cualquier o sea bueno yo ahí que cualquier serie estamos quedándonos sin luz esperados un momento a ver es una estafa yo voy a a ver a ver como explico esto y como construyo la movida yo no he tenido una sensación de en ninguna serie y luego si queréis podemos hablar de porque hay series que me han me han molado muchísimo y que luego han hecho un fade out muy bruto como pasó con Juego de Tronos con las dos últimas temporadas pero en el tema de Lost yo el viaje que tuve viendo esta serie no me la da no se se ha cortado a ver decirme si se le corta el audio o si si vosotros lo escucháis bien o es problema solo del discord a ver si me lo dicen ellos es que a veces se me corta pero creo que en el directo se escucha bien si si yo te escucho pero hay momentos en los que pones a hablar que a lo mejor se separa al principio de las frases pero creo que es por la conexión vale bueno pues lo que lo que he comentado al final es un tema de sensación es decir lo que yo disfruté viendo capítulo capítulo de esa serie no me lo ha dado no ha habido parangón no ha habido serie que me lo hubiera dado obviamente hay cosas que el final no cierra correctamente pero es que os lo digo con el es decir a mi el final me parece un final que cierra cierra hay cosas que quedan muy bien cerradas hay cosas que quedan en el aire a mi el tema mitológico del final a mi me moló y ya te digo el viaje el trabajo con los personajes el tema de los flashbacks el desarrollo es para mi es brutal y bueno si al final hay cosas que no quedan redondas pero porque me da igual es decir yo creo que es la frase que me da igual o sea yo con lo que he disfrutado con la serie hasta ese punto me da igual lo que pase y hay finales mucho peores es decir ya os digo yo para las dos últimas temporadas de Juego de Tronos la serie para mi hasta la quinta creo que fue hasta que estalla la catedral con el fuego valirio y demás para mi fue brutal 4 o 5 temporadas y luego y habiéndome leído 4 novelas de las 5 o 6 que tienen las dos últimas temporadas para mi no se transformó en otra cosa esa serie pero bueno demonizar una serie por una temporada oye no pasa nada y yo era del que me levanté para ver el último episodio en directo también es decir que con una relectura se disfruta más pero bueno los haters de los los entiendo y los comprendo al fin y al cabo es un disfrute personal hacemos una charla solo de los solo los si queréis tengo libro si queréis me entreno no hay problema no hay problema y es una excusa para volverla a ver que ahora hace años que la tengo apartada yo llevo 3 veces enteras ah pues mira estamos empatados ahora me tienes que ahora una más difícil pero solo me tienes que decir una bueno la serie ya me la has dicho una película si una película una película que película que no una película como ha ido la pregunta una peli muy difícil mira por decir una me quedaría con uno de los nuestros de Scorsese vale vale es que por eso lo hago difícil porque primero pregunto por todas las referencias pero sabes quiero que a alguien le cueste que se quede con una yo por ejemplo diría la que no es mi preferida pero diría otra por no sé por el completo al final vale ahora pasamos otra vez a cosas poco más normales bueno normales en cuanto al contenido de la charla ¿cómo ves tú la diferencia de nosotros estar en una ciudad como Tarragona en la que tenemos pocos recursos como localizaciones al final lo que son naturales sí pero localizaciones en lo que son a grandes platós grandes espacios como para grabar por ejemplo yo he tenido bastante complicado por ejemplo trabajar en según qué sitios en Tarragona luego viene la típica marca con pasta la típica producción y no tiene ninguna dificultad también en el rollo de los alquileres no tenemos como ningún rental aquí bueno y hay que ir siempre a Barcelona se nota el estar aunque estemos a una hora de Barcelona que al final te cuesta nada y menos pero joder una cosa que podría ser la media de necesito esto y en 20 minutos lo tienes o en media hora ya es el pegar del viaje a Barcelona o en las localizaciones sí a ver quizá en esto podéis hablar con más propiedad los que os dedicáis plenamente al tema pero yo entiendo que todo tiene pros y contras y en este sentido los contras los has dicho tú el hecho de que estéis a cierta distancia de la ciudad donde se alquilan los recursos por ejemplo pero creo que pueden haber ciertas ventajas en el sentido que quizá la gestión con por ejemplo la administración pública para o o sí bueno la administración pública para la gestión de las locas y demás el hecho de que estéis en una ciudad más pequeña quizá facilita el trato hostia pues ahí te voy a cortar y te voy a decir que joder es una mierda de burocracia para mí o sea creo que muchas veces es demasiado enrevesado y demasiado complicado para hacer para poner un trípode para poner un punto de luz en según qué sitio que dices tío pero que tampoco porque no sé creo que que yo lo entiendo que tiene que tener todo un proceso y una burocracia pero a veces es demasiado complicado o sea como que decimos tío que por ejemplo por ponerte un ejemplo simple yo necesito hacer esto en esta calle porque la luz da exactamente por ahí y quiero poner un foco en el otro lado vale si me va a tardar seis meses en hacer un videoclip para eso seguramente mi cliente no va a querer hacerlo dentro de seis meses porque lo quiere hacer ya y porque seguramente dentro de seis meses pues no va a estar donde yo quiero el sol por ejemplo o yo ya estaré a otra cosa o sea si me tarde tanto la burocracia en que yo pueda poner un punto de luz en una acera me va a hacer que pierda un trabajo ya ya pero ¿no crees que esto es indistinto del hecho de vivir en una ciudad pequeña o en una ciudad grande? es decir que la burocracia existe en cualquier tipo de 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 papeleo sí pero por ejemplo me fui a un pueblo hablé con el alcalde o con la que llevaba y le dije me gustaría hacer una cosa en esta calle y me cortaba en la calle al fin de semana siguiente ¿sabes? pero que tampoco quiero decir vale si era un pueblo pero bueno que es Tarragona que no es Nueva York que no es la quinta avenida esto para cortarla ¿sabes? que solo te estoy pidiendo un espacio creo que a veces es excesivo no sé cómo lo tramitará cuando viene Netflix y le dejan todo el puerto viene Lamborghini y pasa el Lamborghini por el medio del 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 puente elevadizo y se cree que graban hay unas imágenes con helicóptero o con lo que quieran o con los drones pero no sé cuánto les costará pero yo creo que para o sea para el final para el proyecto que voy a hacer creo que que es excesivo lo que lo que me obligan a hacer mi opinión sí 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 bueno yo yo ya te digo desde la inexperiencia en este sentido o la poca que que he tenido el hecho de que gestiones movidas dentro de una ciudad pequeña hace que puedas tener un trato más directo con la persona quien que gestiona el tema ¿no? más que en una ciudad grande ahora puede ser que aunque esta gestión pueda ser más directa los trámites puedan ser igual de sí sí de 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 tediosos exacto lo has dicho tú aunque tú puedas tener el contacto que yo me llevo muy bien con quien lo lleva y y y no tengo ningún problema lo que pasa que luego creo que al final lo que ella no controla lo que la persona no controla eso es lo que nos lleva a que todo se haga como más tedioso es exactamente eso ¿cuál crees que son los errores más comunes que ves tú que como como las personas que hemos estado ahí o que empiezan a salir de ahí del grado de ¿cuál que que errores crees que son los que más cometen? hostia eh bueno más que errores es quizá eh que no o sea yo no lo plantearé como error sino que claro tú sales recién titulado y dependiendo un poco de qué hayas hecho antes y qué hayas hecho durante el ciclo estás más o menos maduro ¿no? entonces a partir de ahí y dependiendo en el lugar donde tú empieces a trabajar o en el tipo de faena que tú empieces empieces a desarrollar más que errores es es un tema de afinamiento ¿no? es decir pues puede haber que gente que esté más afinada porque realmente ha encontrado su sitio y su trabajo lo está haciendo bien y ya desde el punto uno está haciendo un trabajo bastante guay y a partir de ahí progresas ¿no? o gente que quizá no ha encontrado en su sitio que mientras estudia o antes de no ha desarrollado las trezas necesarias y y ves trabajos primerizos que ves que falta pues falta rodaje ¿no? es decir más que errores yo lo vería así y luego que hay un hay un volumen relativamente grande de gente que no todo el mundo se dedica después a ¿cuál es el? ¿cómo? más o menos el porcentaje yo lo digo por ejemplo de mi o sea por ejemplo de la gente de mi clase que no sé si éramos 25 o así creo que estamos activos diría que 3 6 6 6 bueno a ver lo estoy diciendo de memoria pero estáis bueno es que tampoco quiero decir nombres pero no sé es que ahora estoy viendo vuestra borla eh tío pero la camada la camada de los cachorros la camada a ver que yo sepa es Alex Alan no sé si sigue haciendo el no me acuerdo de cómo se llama mira imaginaos si es muy malo para los nombres el que era así más mayor que tenía la productora de el pelaz que yo no sé nada más de él porque imagino que con el problema este del covid habrá tenido problemas con lo de las bodas y habrá bajado la faena y no creo recordar nadie más y luego la que teníamos por encima eran bastante alocados la que venía detrás un poco mejor pero la que teníamos por encima puede ser no sé pero qué será no sé por decirte 5% bueno también depende de la camada que te venga pero no pero en general es un es un porcentaje yo no 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 te sabría decir un número pero es un porcentaje relativamente bajo hay mucha gente que continúa estudiando eso sí y hay gente que se dedica a otras cosas quizá acaba de estudiar y ve que eso no es los gente que bueno quizá joder vuestro camino tampoco ha sido un camino de rosas ¿sabes? o sea entiendo que haya gente antiga o por necesidad no pueda yo que sé hay muchas casísticas pero que nos perdona perdona Didi no, no que nos cortamos que digo que también también influye en la en cada persona en lo que se haya encontrado al salir de ahí y en las posibilidades que haya tenido la suerte o cómo se le haya puesto el tema porque también creo que no sé me da la impresión también yo como que fui un poco de rebote porque yo en verdad quería estudiar sonido pero lo tenía que hacer en Barcelona y me metí en el audiovisual porque vi que las dos cosas que podía estudiar que una era por ejemplo energías renovables creo que coincidía más el audiovisual por un poco con el tema que llevaba que aún seguía pinchando en esa época estaría un poco más relacionado pero yo imagino que hay mucha gente que se mete allí porque le han dicho que es guay por ejemplo que yo no pasé de puta madre porque le han dicho que puede ser fácil sí porque bueno porque es lo que hablábamos un poco cuando ves un contenido audiovisual tú ves el producto acabado y es una cosa vistosa es chula entra por los ojos pero ninguno se imagina hasta que cata el botón de faena que hay entonces de faena explícita y implícita es decir una es haciéndolo y luego y y bueno pues quizá no hablo de desengaños pero que realmente no lo hace se lo saca y tal pero que realmente no le mole querer dedicarse de esto una vez ya lo han probado ¿me explico? sí el estudio es chulo y tal pero luego quizá yo no quiero dedicarme a esto no sé vale lo ves imagino que sí no lo sé por ejemplo te voy a poner un ejemplo muy claro la moda en los tipos de vídeo a lo mejor cuando estaba allí estudiando pues tenía una imagen de lo que quería hacer por ejemplo ahora hace unos años se ha puesto muy de moda el trabajar con aspectos de 4x3 y de poner muchas cosas de VHS que a mí por ejemplo me gustan la textura VHS los glitches VHS y es una cosa que por ejemplo a mí me mola porque me retrotrae a los 80 y cosas antiguas que veía y mucho el rollito este ochentero me gusta pero por ejemplo cuando me ponen tantas cosas en 4x3 y he visto tanta tele de tubo de pequeño digo es que yo no quiero un 4x3 ahora no me apetece ver las cosas en 4x3 así que se ha puesto mucho de moda trabajar ese formato ir cambiándolo pero imagino que también les influye mucho el cambio de moda en estilos de montajes o de grabaciones a la gente que bueno habrás visto un montón de camadas por ahí y que a lo mejor tenían en la cabeza vamos a hacer el tipo de vídeo que hace este y todos tiraban como por el mismo estilo sí o cuando se abusaba de la profundidad de campo exacto del mínimo enfoque y demás bueno hay modas pero al final yo lo veo interesante si esto lo utilizas como un recurso narrativo exacto el uso del 4x3 si está justificado desde un punto de vista del lenguaje por mi parante de hecho ya en el blog de No Film School hay algún enlace que hablan sobre del aspect ratio de la relación aspecto aplicada al relato pues el hecho de que tú trabajes en 4x3 viene precedido de que tú quieras cierta opresión en la imagen de que la composición tenga que ser de un determinado ya no solo un rollo retro en terror o en intriga por el hecho de que tengas menos campo visual a enseñar la otra cosa es que se haga de manera porque mola o porque yo cropo en edición sin tener previsto esto hacerlo en la pre-pro porque la relación de aspecto te condiciona la dirección de arte es lo que decíamos entonces yo lo veo si es un recurso con sentido con sentido no con sentido con sentido por mi por mi por mi la otra cosa es que no tenga ningún rollete o sea al final es que tú lo veas y que no te moleste y luego claro hay un lo que comentabas tú de la de la tele antigua es que al final los audiovisuales nosotros tenemos un referente histórico es cuando se hizo el Hobbit que se rodó 48 imágenes por segundo y nosotros el cine para nosotros el cine es frame rate bajo es decir 24 25 o 30 a mi me metes una peli 48 y yo estoy viendo un telediario entonces ver una fluidez de movimiento con un Hobbit allí yo esto no me lo creo ¿sabes? y bueno yo lo que estoy notando que se está abusando mucho de grabar obturado y ahí no sé y pues quizá eso es porque a mí me molesta hay mucha acción con imágenes demasiado obturadas que lo ves todo tal pero ya te digo si es un recurso técnico aplicado con sentido al relato bien yo le tenía mucha tirria muchísima que veía un vídeo vertical en un noticiario me volvía loco pero hice eso pasó hace un par de años creo se hizo una realización de fútbol en la liga alemana con el vídeo a 6 y se emitió por la tele normal no sé lo único que pasa es que eso captar la imagen en vertical pues condiciona un poco la compo y demás la cuestión es que no se hagan abusos y que tú tengas en todo este abanico de recursos y que lo apliques con sentido pero claro cuando hay modas se abusa y se ponen 4-3 porque mola y Stranger Things 4 y hablo de las camadas que decías vamos a hacer una cosa retro con camisetas de la MTV y de los fantasmas y 4-3 bueno pero más allá del 4-3 que es el marco tiene que ver algo allí dentro que 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 haga chup chup que haya que haya sustancia si yo creo que lo has dicho tú que es el abuso al final puede quedar chulo pero abusar y lo que dices si no tiene no tiene un porqué lo estás haciendo de esa manera al final es creo que yo es lo que si es que hay un juego de palabras entre causalidad y casualidad si una cosa la haces con causalidad pues molará más o menos pero tú lo puedes justificar esto lo he hecho así por tal motivo yo es bueno estoy en de jurado en en festivales de cortos y tal en algunos de por aquí y ya llegaban trabajos en 4-3 de hace un par o tres de años y algunos es que dios hostia ole porque está muy bien pero en otros decían bueno esto por qué no vale vamos a a recrear un cuéntame pero pero explica algo que haya es que la parte técnica sin lenguaje no funciona y la parte de lenguaje sin técnica tampoco o sea tiene que haber siempre un equilibrio exacto bueno lo decía cuando traje a mi colega de producción musical que era lo mismo que desentenderte del audio cuando tienes una imagen muy potente pero el audio no acompaña la imagen claro no 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 es que qué te voy a decir a ti sí no no es que el diseño sonoro lo que pasa es que claro siempre se dice que es el hermano pobre dentro del audiovisual pero un mal diseño sonoro te rompe todo o sea hace que no te creas lo que te están contando y viceversa un buen diseño sonoro te sumerge en la historia exacto el trabajo de graves hace que tú vibres físicamente ¿no? y coño que tú estés metido allí dentro ¿no? y es importantísimo es fuerte estarás conmigo que tenemos un problema que me pasa también con el chaval que es el que va a hacer las bandas sonoras que es el mismo que vino aquí a la charla que claro el problema de que él se trabaje un paisaje sonoro súper potente y me diga mira cómo entra esto digo ya ya pero es que luego lo van a escuchar con un móvil o sea es que eso no te va a pegar en el pecho esto ya 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 bueno lo que pasa que luego que es bueno que vale para en verdad vale para todo claro tienes que ir claro tienes que ir a la monitorización en Ferrari y a la monitorización en auriculares de Renfe que digo yo claro y tiene que haber un punto claro lo que no puede ser es que en el peor de los casos se pierda el rollo ¿no? y tiene que haber entiendo distintos pinchazos de a ver cómo suena por aquí y a ver cómo suena por allá y no quedar nunca con la versión del Fórmula 1 ¿no? tiene que haber un poco de equilibrio también en esto pero esto pasará no solo en el audio espacios de color colorimetría o sea imagínate tú cómo se va a ver según qué móviles y en qué tipo de pantalla el trabajo de color y luces ¿no? que se hace en una producción claro si es lo que te iba a decir o sea que al final estamos muy obsesionados con el 4K el 6K en todas las movidas que si que si hacer la colorización veniendo de un SLO para tener un rango dinámico más amplio que que trabajarte muchas cosas pero cada uno la va a ver en la playa metido en una cueva con un iPad que lo tiene subido el brillo a tope o que lo tiene bajado y dices que esto no se ve y luego con un móvil que tiene la pantalla rota y cada uno lo va a consumir de una manera que te va a decir pues esto y bueno y luego claro la calibración de cada dispositivo que tú vas a decir no pero es que yo tengo las pieles perfectas aquí o y te dicen es que a mí se me ve verde y a mí se me ve magenta y dices bueno pues en mi casa se ve bien ¿sabes? o sea es que no puedo tenerlo yo a cada uno tiene lo que o sea al final es que el problema creo que es ese o sea tu puestra y al final creo que te tienes que quedar con que tú en tu en tu llámalo estudio que lo escuches bien lo veas bien sí, sí, sí acabas perdona perdona no, no, no era eso o sea que tú cuando estés haciendo la edición todo el trabajo tú lo veas bien lo escuches bien y veas que no falla por ningún dentro de lo que cabe por ningún lado y luego cada uno que se encuentre según donde lo mire claro y entiendo que cuando se está postproduciendo y demás se parametriza objetivamente y luego cada uno lo reproduce con lo que tenga pero esto entiendo yo que podemos remontar a la mundo de la radio analógica o de los reproductores de casete de un solo altavoz que se escuchaban las cosas en mono yo que sé siempre entiendo yo que en el momento de la entrega de un producto se tiene que hacer intentar ir a la máxima calidad posible pero intentar también ver cómo se va a reproducir en distintos soportes pero claro tienes que quedarte con la versión que de alguna manera equilibre distintos dispositivos pero al final a día de hoy es muy complicado saber con certeza cómo va a consumir la gente el contenido vale bueno para un momento que no sé imagino que estáis todos por aquí porque por ejemplo Xavi me ha dicho que se tenía que pirar que luego lo vería resubido pero si hay alguien por aquí que me confirme que todo funciona bien porque bueno explicándote un poco de Twitch ahora que bueno yo me he metido aquí en esto que empecé hace como casi un año haciendo cosas de edición y cosas de color cambiando un poco de tema y claro y al final configurar todo esto y que todo funcione correctamente pues hay veces que tienes consejo para todo si monitorizas a través de móvil y se ve y se oye bien funciona sí bueno pero es que yo siempre digo que nadie lo vea las cosas por el móvil que el móvil es para usar el WhatsApp y ya está hombre claro de ver mierdas por el móvil el móvil no vale para nada para eso el móvil sirve para llamar y para usar el WhatsApp dejaros de gastaros en iPhones de mierda no sé cuánto dinero tío que estáis zumbados a ver las cosas contra más grande mejor o no dejaros del móvil vale y ahora dime Chavi si se escucha y si se ha cortado o algo creo que no porque aquí no me ha dicho nada porque ahora tengo unas preguntitas así un poco cabrón para vosotros cabroncetes y es que te voy a te voy a decir el nombre de los iba medio en coña pero va en serio ah vale coloristas de Star Wars usaban el iPhone 6 para monitorear ya pero eso de que usaban el iPhone 6 es porque los dispositivos de iPhone son los que tienen el color más mejor calibrado de serie como cualquier iPad es el que mejor el que le puedes ver el color más real de cualquier monitor que puedas tener que no sea calibrado o o o profesional por eso mucha gente usa y puede ser puede ser que haya espacios de color ya predefinidos por marcas y demás o por tipo de pantalla y que si son ISP ISP o IPS ahora me pierdo IPS pero bueno entiendo que al final es buscar o aplicar el acabado final dependiendo del destino si bueno y que también se coloriza para diferentes o sea la colorización va diferente para según que finalidad tiene que ir y a lo mejor lo harían también porque imaginar que mucha gente cogería en el iPhone y no cogerían cualquier Android de mierda de estos y yo sé gente que utiliza mucho el iPad para ver el finish que hacen porque la calidad es bastante o sea como si fuéramos bastante correcta vale pues aquí tengo yo te voy a decir el nombre del alumno y me tienes que decir algo vamos a ponerles notas a los cabrones estos hijos de puta vale así por orden que creo que tengo en las charlas Javi Barón Javi Barón es un apasionado de la fotografía y de la operación de cámara ¿qué quieres que te diga del Barón con B? el Barón con B no le voy a decir claro si lo decías así o no Barón con B si si Javi Barón con B si está en la sala que se manejó se ha ido se ha ido se ha ido ah se ha ido bueno pues si si luego lo verá me ha dicho si si buen chaval buen chaval yo creo que aprovechó bien el el tiempo que estuvo haciendo el ciclo y bueno y el tío se está está haciendo una carrera profesional muy sólida yo estoy haciendo muchas cosas con él ahora desde hace seis meses para atrás me junté con él haciendo cosillas y ahora estamos colaborando en bastantes cosillas vale todos los llamáis Javi o Alex ahora no sé que se ha oído que todos se llaman Javi Chavi y Alex todos los que traigo Javi Bosch Javier Bosch concurrante el tipo estudiaba trabajando tiempo y y al final creo que le queda alguna cosita para para acabar el ciclo pero pero bueno otro que se está que se está especializando contacté con él hace unos meses me enseñó un videoclip que estuvo haciendo y bien otro currante vale seguimos mi compañero de pupitre Alex Romero pero no el profesor Alex Romero Flores el romerito sí pues bueno a a él lo tuve después en la universidad claro sí sí y lo recuerdo pues bueno muy a la par con el Alan que tenía mucha inquietud con el tema de fotográfico y y bueno él ya tiene un camino yo no sé exactamente si sé que trabajo con el Pelaz hace años sí pero eso es lo primero que hizo con Luke Flash que eso quizá fue lo primero que hizo y ahora creo que está él como autónomo si no me equivoco sí o él tiene su empresa ahora está él si no me equivoco sí ahora tiene como dos o tres proyectos marca diferente que una es más destinada a bodas y otra es a a producto y y empresa claro entiendo entiendo que él claro al hacer comunicación audiovisual pues bueno ya no es un tema solamente de de operar sino visión más de marca sí un poco más empresarial y marca sí sí toda la raza Chavi Fornos de contenido corporativo el Fornos Fornos fue de creo que y si no que me corrija creo que acabó el ciclo en el año 2007 si no me equivoco o sea que es el primer cachorrito no el primer cachorrito fue de los que acabaron en el 2005 y si no me equivoco el Fornos acabó el 2007 que él me habló de la saga de él no se acordará de esto pero fue él quien me me comentó que existía la saga de 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 slasher que las primeras tenían una estética de videoclip brutales y y fue él quien me las me las recomendó y bueno realmente fueron muy muy chulas y y bien bueno el tipo tiene un bagaje muy amplio muy amplio haciendo documentales y haciendo movidas lo tuve también en la universidad y y bueno creo que tenemos una una birra pendiente de ahora unos cuatro años tres cuatro años si no me equivoco pero bueno espero que cuando el covid afloje pues la la podamos hacer con calma vale mire pa' ya otra otra guerrera con la mire ya también coincide en la en la universidad ella acabó en el 14 y y una guerrera una guerrera una guerrera y ella con los distintos proyectos en los que ha participado a nivel de empresa y demás el rol que hacía de productora creo que le como anillo el dedo y una persona bueno de hecho todos los que estáis aquí los que me has nombrado creo que hay un cualificativo que es la perseverante un poco la ahí dándole dándole picando piedra y buscando eso lo digo mucho yo de picar piedra sí sí y en este sentido pues la mire ya pica piedra guapamente sí sí vale lo que pasa que ahora me molaría tener a los más zumbados de aquí que no me acuerdo el nombre para que dijéramos hay cosas malas de esa peña que ya no me acuerdo ni quiénes bueno y ahora y por último porque no ha venido nadie más así que tú conozcas Iván Rodríguez pues de Iván Rodríguez de hecho podría decir lo mismo que he ido diciendo nosotros con los anteriores un tío que salió del ciclo o que entró en el ciclo quizá bueno esto no lo he dicho de los demás pero sí que lo has dicho tú mismo que entraba por otros y y que después de haberlo de haber realizado y estudiado el ciclo le metiste mucha caña al tema de la fotografía le metiste mucha caña a la dirección de fotografía le metiste mucha caña al tema de la acción y pospo y aquí estás haciéndote tu sitio con con el contenido que elaboras que personalmente me mola mucho o sea otro que persevera otro que persevera vale ahora el primer chico que vino que es David Sánchez que es un colega filmmaker que lo conocí por redes sociales que me llevo muy bien con él lleva 20 años bueno es de los que más conozco que lleven en el ámbito audiovisual más años es poco menor que yo pero lleva ya 20 años se le ocurrió la brillante idea de que todos los que pasaréis por aquí me hicierais una pregunta a mí para que yo luego en un directo en el que solo estaré yo me preguntaréis a mí y espero que estéis todos por aquí haciéndome troleándome un poco pues yo tendré que responder todas las preguntas que me habéis hecho yo haré un vídeo y volveréis a y las iré respondiendo ahora te toca a ti la pregunta pero claro al ser la de los últimos pues te tengo que decir las que ya me han dicho para que no las repitas vale y así te voy a meter un poco las que me han dicho vale por ejemplo ¿por qué me metí en el mundo de filmmaker o en el mundo audiovisual? otra sería elegir una película para ser yo el director otra recordar una buena experiencia audiovisual si me molaría dirigir habiendo escrito el guión y si tengo como alguna fecha me gustaría hacerlo dentro de dos años continúo estar dispuesto a cambiar el estilo de vida sin tener nada estable por ser director de fotografía o sea como un poco irme a la locura y solo por ser director de foto una anécdota graciosa ¿con qué director de cine me gustaría ser director de fotografía? dentro de 15 años si me veo en el sector audiovisual ¿cuál es el objetivo que creo yo profesional y en cuanto a personal de esto o sea de la profesión? evento deportivo que me hubiera gustado estar y que me gustaría esto es más un colega que traje de Dazón que hablamos más un poco más de deportes y de aplicaciones deportivas luego la de Mireia fue pastilla roja conocimientos de lo que tengo ahora con 18 años ¿vale? y pastilla azul con 18 años y a lo mejor pues una de las pasiones que tenía con 18 años que podría haber sido ser piloto de rallies o ser disjockey a nivel top ¿cuál elegiría? muy Matrix todo luego otra más técnica que la relación de cámaras que he tenido desde que empecé hasta ahora y con cuál me gustaría trabajar y del pasado que cambiaría para el futuro o sea si cambiaría algo del pasado que bueno viene un poco relacionado con la de la pastilla pero bueno si cambiaría algo del pasado para el futuro de ahora y ahora pues te toca a ti te han hecho muchas ya a ver ¿con qué con qué recuerdo te quedarías de todos los rodajes en los que has estado trabajando ¿con qué momento te quedarías en el sentido de mayor de mayor emotividad de mayor objetivo conseguido no sé si me explico ¿no? es decir en aquel momento en que tú mientras estás rodando porque entiendo que esto pasa ¿no? que estás grabando la toma X y llega un momento que tienes esas mariposas en el estomago y dices ya lo tengo ¿no? ¿con qué rodaje te quedarías o cuál es el momento que recuerdas que te haya que te ha llegado más más adentro ¿no? independientemente de que hayas profesional o menos profesional no sé si me he explicado sí pero en rollo para bien o sea que me como me sí claro claro en el sentido de que tú lo recuerdes ¿no? como el momento del shooting ¿no? más chulo no sé como una vivencia ¿no? al final te pregunto sobre una vivencia que hayas tenido tú que 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 sea digna de explicar hostia es que en el momento del rodaje de esa pieza tal el plano X cuando lo hicimos ¡buah! ¿no? o sea ¿sabes lo que me pasa a mí muchas veces? cuando estoy grabando cosas o sea el 80% de las veces cuando estoy grabando cosas digo esto es una mierda ¿sabes? digo no encuentro no veo nada así guay ¿sabes? y hasta que no no he tenido la intuición de hostia este plano sí sí o sea por el contrario luego ese 20% o sea yo lo veo mucho en los trabajos que hago que digo el 80% digo esto no me gusta y hasta que no veo a casa y lo reviso bien digo vale está guay está bien pero pocas veces me pasa que si quieres trasladarlo en el visionado si no es en el set en el visionado en el set también me ha pasado que creo que son como las menos veces entonces cuando yo en set veo digo esto está de puta madre o sea yo ya sé que cuando lo visione lo voy a confirmar de que está de puta madre pero como normalmente como siempre como soy demasiado autocrítico siempre conmigo mismo creo siempre tengo pero no tienes la sensación a veces que cuando estás con un equipo de trabajo y a veces se intuye de que todo está en armonía y cuando se dice el corte dices hostia nene esto ha andado sí 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 pero quizás son las no sé sí entiendo lo que dices pero normalmente suelen como como ser como ser las que menos no sé me cuesta encontrar ese de momento ese feeling de decir de meterme tanto y decir hostia esto está siendo sí que me pasa con algunos planos me ha pasado y imagino que que no hace mucho que es lo que he sentido más cosas así porque imagino que antes como me costaba más llegar al punto que quería y ahora cada vez me cuesta menos vale pues ahora vendrían ya las anécdotas y voy a decir y voy a hacer yo una contigo que creo que la recordarás aparte oíselo hablando con mi padre le he dicho voy a hacer la charla con un profesor mío digo te acuerdas de pues que yo una vez cuando estuvimos haciendo el crédito de síntesis se llamaba que hacíamos los documentales los exponíamos en de los digers de André Vincenzo ¿no? sí 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 desde hace poco hice una revisión de él por aquí por Twitch viendo las las mierdas que habíamos hecho me acuerdo que cuando fuimos a ver cómo se llamaba aquello que está donde la catedral cuando entramos por por la avenida Cataluña donde los donde los visualizábamos allí donde los reproducíamos a la antiga audiencia exacto allí vino mi padre mi madre claro y claro yo tengo una manía que es que es viene pegada creo por mi madre que es que soy demasiado claro y digo las cosas sin pensarla ¿vale? entonces yo le dije a mi madre mira ese es el profesor que no me que no me ha aprobado la asignatura y fue fue mi madre directa y le dijo tal y como es mi madre que es así de clara y de sincera como lo soy yo que a veces nos pasamos le dijo tú aprueba a mi hijo ¿no te acuerdas? me acuerdo del comentario que hiciste tú pero lo de tu madre no me acordaba ¿qué dije yo? yo no me acuerdo de eso bueno pero ya entiendo que si no me acuerdo si no me acuerdo es porque ya se sobreentendía de que la cosa no iba mal que te tenía que traer a mi madre para algo así te dije yo ¿no? no me dijiste esto a mí ¿no? uy ahora te he perdido que tú me dijiste me tienes que traer a tu madre para tirármela aquí como algo así puede ser puede ser puede ser bueno dime si tienes tú alguna anécdota se habrá visto pues que yo creo que la verdad que yo me lo pasé muy bien en el grado y era un cachondeo y a veces creo que era un poco ahora lo veo con pues casi con 10 años de diferencia y creo que era un poco cabroncete según que que momentos y era también claro la edad que tenía no era el más mayor pero pero claro todos les sacaba como mucha edad a los demás cachorrillos y entonces eran poco más cabroncete que ellos porque eran bastante jóvenes y claro a veces me acuerdo también cuando fuimos por ahí de viaje pues muchas veces me prefería tomar el café contigo porque nos llevábamos y podíamos hablar de según qué cosas que con los chavales que tenían en su momento 20, 21 años y le decías que estoy hasta la polla de escuchar cosas de esta gente ¿sabes? que me tienen la cabeza frita pero bueno sé que a veces mi actitud no era la mejor pero bueno son cosas que pasan pero la verdad que me lo pasé muy bien sí yo no recuerdo de hecho malos recuerdos no guardo en general tenemos la suerte de que las distintas aulas hombre siempre puntualmente hay alguna persona ¿no? que no acaba de encajar y demás pero y siempre hay anécdotas pero que no sé yo recuerdo nuestro caso había gente también mayor ya en el aula creo que aparte de tú que no tenías los 18 estaba el David el Jonathan y la Lourdes eran de sí mayores sí yo era como o sea había 4 o 5 que eran mayores que yo luego los demás todos eran más jóvenes y bastante más jóvenes sí 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 pero yo recuerdo ah no no lo hicimos en la antiga o sigue hicimos la fiesta en la antiga pero la fiesta la hicimos en el café del metro ¿puede ser? sí 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 pero te digo no no te salía decir no te una anécdota o algo puntual o algo que digas hostia que chasco ¿no? ahora he quedado muy soso pero no no te sabría no 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 te sabría decir cosas puntuales la verdad no no pero bueno imagino que habrás visto ahí otra vez encontrado con de todo ahí de decir pero ¿dónde me ha salido este personaje aquí que no sí hombre claro estoy explicando una cosa y le tengo que quitar la cámara de las manos porque me va a hacer aquí un estropicio que sí 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 bueno piensa que claro en el sector audiovisual pues hay 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 perfiles singulares hay muchos incluyéndome yo es decir no sé el freak power abunda ¿no? en el buen sentido de la palabra y sí sí anécdotas miles pero pero el balance es positivo yo me lo paso me lo paso no sé este sentido creo que es un privilegio ¿no? poder trabajar de algo que tengas y que bueno tengas el auditorio haciendo un balance pues bastante bastante guay ¿sabes? vale bueno pues ya he acabado todas las preguntas y nada pues decirte que a ver recomendación de peli para fliparlo ah hostia es verdad espérate que te quiero decir una cosa a nivel sonoro y visual si añades alguna sustancia estupefaciente no me hago responsable tron legacy y spiderman un nuevo universo pues yo te voy a decir otra y creo que no sé si la ha visto grau pero que le va a molar yo he visto acabo de ver la segunda yo estas que dices yo creo que me dijiste la de tron legacy y me la puse y la quité y spiderman así la de esta es la de la de la de pero creo que más por la banda sonora y todo eso ¿no? puede ser pero no las texturas de los de la animación es brutal toda la peli miradla si si mírala mírala si si y luego la de spiderman yo el único superhéroe que veo son los de nolan los demás no quiero saber nada pues te recomiendo la serie de dardellin ya creo que también me la has dicho y yo te recomiendo que no sé que imagino que lo habrás visto que te pongas unos cascos buenos y veas un lugar tranquilo uno y un lugar tranquilo dos porque creo que la mezcla de audio que tiene esa película y como te mete dentro de de la película para mí es increíble ¿las has visto? ok no 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 pues míratela y si puede ser con cascos un lugar tranquilo la uno yo hace poco vi la dos que me la me fui al videoclub a buscarla aquí el videoclub que tengo en casa y no la quería ver en el cine la verdad que estas películas son de las que quiero ver en el cine pero la uno la mezcla de audio es increíble y en la dos sigue por el mismo rollo y mola muchísimo verla con los cascos y bueno pues eso o sea al final pues que bueno que quería que dentro de la charla viniera un profesor y más un profesor de los de la mitad de los que han venido a la charla creo que ha estado guay que vinieras tú y que nada pues gracias por pasarte por aquí y espero que te lo hayas pasado medio bien nos hemos reído un rato y tanto un placer un gusto vale bueno para ahora desconectar aquí y hago como si fuera la finalización del del directo y explico un poco las lo que queda de charlas y lo que vamos a hacer así que cuando cuando quieras te puedes despedir estás muy bien estás suspendido tienes que volver en septiembre nunca me había pensado decirte yo esto a ti estás suspendido tienes que volver en septiembre pues bueno haré la revalida en septiembre no hay problema nada pues a repetir sí sí nada muchas gracias por haberme invitado ha sido un gusto estar contigo este rato y con con todos vosotros los que estáis por aquí en conectados y nada a ver si nos vemos nos vemos pronto y que sea de manera no telemática Iván ah vale si mira ahora dime 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 no que ahora nos pisamos me callo dime dime vale hostia me ha salido alguien me ha seguido y no sale no sé por qué ya empiezan a fallar estas cosas del directo que estuvimos hablando todos los que habíamos venido aquí más o menos que éramos de Tarragona que todos decían que a lo mejor molaría hacer esto a nivel de reunirnos todos pero claro por aquí si ya es un show hablar entre dos que tenemos el problemática esta de la llamada y de que a veces falla y eso de hacer como una tabla redonda de los que más o menos hemos estado ¿sabes? no sé si podría funcionar tiene que haber la moderación muy marcada el tema de los tiempos y tal porque si no puede ser exacto yo lo que quería hacer era moderarlo yo pero claro incluso grabarlo para luego poder resubirlo en algún sitio o algo así poner cada uno un poco de pero bueno que lo tenemos como ahí como idea de a lo mejor juntarnos un día los cuatro o cinco que hemos estado por aquí que somos más de Tarragona y de cercanía y a lo mejor hacer un poco de lo que hemos hecho aquí la charla pero estando todos a una vez pues venga para adelante bueno ahora hablamos pues nada oye un saludo y y nada nos estamos en contacto un abrazo a todo el mundo vale voy a despedirme de esta gente bueno gente pues la la charla número 12 ya a ver me quedan dos como si quiero hacer yo la 15 ahora me voy a ir unos días de vacaciones y quiero acabar la 15 y acabar la mía y hacerla como a finales de agosto para poner como un punto y final a lo que sería esto de las charlas y y hacer las respuestas que tengo que hacer de vuestras preguntas entonces me quedan un par de charlas ya tengo un chaval que seguro que va a venir que es el de el de cine de adulto que seguramente lo haga la semana que viene con él y quiero antes del día 12 a ver quedan 10 días hacer las dos para hacer 13 y 14 y que la mía sea la 15 así que nada que lo espero que lo habéis pasado guay en esta charla creo que ha sido de las mejoras en rollo a cuanto a contenido de las que hemos hecho y hemos hablado de bastantes cosas y bueno se nos ha ido a dos horas casi de la más larga y nada pues a todos no sé por qué por ejemplo Churchill que se acaba de me acaba de seguir por qué no ha funcionado pero bueno son cosas que no entiendo porque a veces funciona y a veces no así que habrá que seguir indagando más en estas cosillas y bueno pues lo dicho gracias a todos por estar aquí a vosotros cabroncetes que os habéis pasado a trolear y que yo sigo haciendo directos cuando más o menos puedo la hora va va cambiando y revisando cosas antiguas y los que no estéis en el Discord está aquí abajo bueno aquí lo tenéis el Discord pasaros por Discord y enviarme enviarme algunos vídeos que os molen y los vamos mirando por en directo y decirme lo que os mola del vídeo en sí y yo luego lo reviso así que nada gracias por estar por aquí y nos vemos en la siguiente charla o en el siguiente directo y nos vemos que nos vemos en la próxima